Ok, muy bien. Para los que me siguen en Instagram, yo les hice una promesa y con este video vamos a estar muy cerca de cumplirlo. Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, mis amigos de Have a Nice Day, ¿cómo están? Espero que se encuentres muy bien ya saliendo de vacaciones y dispuestos a este verano mejorar muchísimo su técnica de patinaje. Yo soy Ani Díaz para los nuevos. Hola, ¿cómo están? Si te interesa aprender sobre el mundo del patinaje o a patinar o te gusta estar en el chisme del patinaje, pues espera, suscríbete y dale click a la campanita porque yo subo videos varias veces por semana, especialmente estas vacaciones. Para los que me siguen en Instagram, yo les prometí que cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores les iba a enseñar a hacer falling lifts porque me pidieron que les enseñara a hacer algún otro salto. Pero, pero, vámonos con calma. Yo creo que tenemos que concentrarnos mejor en mejorar nuestra técnica y el día de hoy les voy a enseñar a hacer saltos de piso, que son los saltos de piso, saltos que nos ayudan a hacer las rotaciones, tomar la fuerza y la posición necesarias para poder hacer los saltos en el hielo. Estos son sumamente importantes para que su cuerpo se acostumbre a las rotaciones y que agarren la fuerza, la posición, etc. Entonces, por favor, no se les olvide hacerlo. Esto les va a ayudar mucho a mejorar los saltos que ya tienen por ahí. Y después vamos a hacer falling lifts y otros saltos. Solo que quiero que mantengan en la mira muy atentamente que, aunque yo les haga videos y les pueda explicar lo mejor que pueda cualquier cosa, yo no estoy ahí para cuidarlos, para asegurarme de que están haciendo bien las cosas. Entonces, siempre hay un límite de las cosas que puedo poner en el canal y las cosas que no. Y hay cosas que forzosamente tienen que ver con un coach individualmente, porque de otra manera, pues, ¿a dónde vamos a parar, amigos? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, les encargo que se busquen un espacio amplio, necesitan un tapete de yoga, un espejo grande y un banquito. Muy bien, ¿estamos listos? ¡Vámonos con el video! Antes de empezar, quiero recordarte que para estos ejercicios es muy importante que tengas los hombros y la cadera bien cuadrados en todo momento. Ok, para esto te va a servir tu espejo, que vamos a acomodar aquí al frente para que lo pueda ver. Y aquí está mi yoga mat para prevenir un poco el impacto con el piso. Entonces, primero vamos a hacer saltos así sencillos, a dos pies, doblando muy bien las rodillas, tanto para subir como para aterrizar. Y cuando subas, poner los pies bien, bien en puntita, como unos lindos saltos de valencia. Recuerda, hombros cuadrados, cadera cuadrada. Con esta misma idea en mente, vamos a hacer medias rotaciones. Si eres derecho y das vueltas hacia el lado izquierdo, tu brazo izquierdo es el que debe de estar estirado hacia el frente y el otro es el que cierra sobre él. Vamos a dar medias vueltas. Recuerda, cadera cuadrada, hombros cuadrados. Cadera cuadrada, hombros cuadrados, abdomen firme. Doblamos muy bien las rodillas, tanto para despegar como para aterrizar. Y ya que te sientas listo, vamos a hacer una rotación completa. Todavía aterrizando sobre dos pies. Si comienzas a sentir que te estás yendo de lado, es porque alguno de tus hombros está yendo chueco, entonces tienes que vigilarlo muy bien. Si te sigues yendo chueco, será mejor que lo dejes por un momento y te esperes un poco a que tu cuerpo se vaya acostumbrando a este movimiento, que es un poco fuera de lo natural, digamos. Ahora, si ya pudiste dominar los saltos con una rotación en dos pies, vamos a hacerlo sobre un pie con salida. Entonces, pon tu pierna de salida sobre la otra, vas a girar y cuando termines la rotación, vas a sacar la pierna. Si puedes mantenerla enrollada hasta el final del salto, muchísimo mejor. Y ya después haces tu salida. Esto te va a ayudar para ciertos saltos como el loop, por ejemplo. Otros saltos que te recomiendo hacer para mejorar la altura y tus saltos en general son, les llamaremos los saltos de caperucita roja. Ellos hay que fijarse muy bien en que los hombros sigan cuadrados, que las rodillas suban bastante para que empecemos a sentir el delay que necesitamos en algunos saltos. Y que vamos ganando altura, hay que hacerlos con fuerza. Y hablando de la fuerza, para esto vamos a utilizar nuestro banquito. Lo vamos a poner en posición, si pueden, encima de su yoga más mejor. Y vamos a hacer unas 20 repeticiones al día. Esto les va a ayudar a tener rodillas muchísimo más fuertes, lo que le da mucha más estabilidad a los saltos. Recuerden siempre, hombros lo más cuadrados posibles, cadera también. Y de saltar con ambos pies. Los dos aterrizan, los dos saltan. Usen mucho sus rodillas, tanto para subir como para bajar. Y por último, hacemos dos saltos de caperucita roja y salto de tres. Entonces derecha, izquierda y salto de tres, volteo. Traten de que la salida sea un poco más tardada, o sea, caemos enrollados y luego hacemos nuestra salida. Entonces, de nuevo, con fuerza. Derecha, izquierda, salto de tres, salida. Y bueno, amigos de Hava Nice Day, esto ha sido todo por el video de hoy. Vamos a concentrarnos estas vacaciones en mejorar muchísimo nuestra condición y nuestro patinaje. Y vamos a estar trabajando sobre filos, sobre saltos, sobre todo esto que nos va a ayudar muchísimo. Espero que tengan unas muy felices vacaciones. Acuérdense, sigan a Hava Nice Day en sus redes sociales. Si quieren el chisme al momento de lo que está pasando en el mundo del patinaje. O si quieren platicar de alguna otra cosa. Yo, como siempre, les deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso. Te mando un beso.